¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención al contragolpe! Sergio Busquets la juega. Felipe Coutinho. ¡Tiene que avanzar más! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Suscríbete al canal! De Marcos la juega. Felipe Coutinho. Williams. De Marcos la juega. Luis Suárez. Messi la juega. Tiene espacio para tirar a puerta. Tiene posición de disparo. Suena el silbato. El juez de línea lo marca. Fuera de juego. Peñar. Mal pase cortado por la defensa. Ahí puede buscar el disparo. Mete el centro. Muy mal despeje. No ha habido suerte. Tenía el defensa encima. Bastante mérito tiene que haya podido disparar porque no era fácil. Dani. Peñar. Consigue cortar el pase. Felipe Coutinho la juega. Vidal prueba el pase al hueco con toda la intención. Ese tipo de pases son muy fáciles para la defensa. Quince minutos de la primera mitad. Va a golpear. Balón desviado. Ha conseguido alejar el peligro por el momento. Entra la bola hacia la frontal. Deberían salir más con la pelota controlada desde atrás. Entrega la posición con demasiada facilidad. Busca una fisura en la línea defensiva. Ahí van a tener una oportunidad. Eso va a puerta. Raúl García. Robo de balón por parte de la defensa. Susa Eta. Rakitic la juega. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho la juega. ¡No consigue entregar el pase! Luis Suárez. ¡La recibe! ¡El balón se aleja de la zona de peligro! Rakitic la juega. Vidal. ¡Vidal! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Suena el silbato! ¡Ahí fuera de juego! Son casi ya 30 minutos de juego. ¡Vidal! ¡Vidal! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Vidal! ¡No vaccinated! ¡Recibe. Recibe el pase. ¡Noña loave! ¡Noña loave! ¡Noña loave! ¡Noña loave! ¡Noña loave! No sirve para nada. Messi. Intenta superar la defensa por bajo. Messi la juega. Susaeta la juega. De Marcos la juega. Messi. Balón raso al hueco. Ocasión de peligro. Se va afuera. La defensa ha estado bien. No ha dejado sitio y evitaba que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. Beñá. No llega al balón. Libre directo. Centro templado. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. Pierden la posesión. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. Valenciano. Dani. Valenciano. 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 Un centro rápido. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. La cuelga. El punto de penalti. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. El pase no ha tenido la precisión necesaria. Íñigo Martínez. Valenciano. No la aleja lo suficiente. La juega. Qué bien se elevó. Le tapó el defensor. Qué pena, qué pena. Íñigo Martínez. La tiene. Luis Suárez. Balón para Messi. La ha enganchado a la perfección. Ha elegido el disparo raso con buen criterio. Es un tipo de golpeo muy difícil para los porteros. Beñá. Beñá. Debe jugarla más hacia delante. Mal pase que acaba en los pies del rival. Rakitic la juega. La centra rápido hacia delante. ¡Empalma! El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. No es el mejor día para los delanteros. O para los hinchas que estarían encantados gritando a un gol. A mí lo que me gustaría es ver más movilidad y que el juego se abriese en la segunda parte. Ninguno de los dos equipos ha marcado. Cero a cero. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Arranca en estos momentos la segunda mitad. El Athletic Club y el Barcelona. Raúl García la juega. Y pase interceptado. Le ha derribado tiro libre. Yeray. Yeray. Sergi Roberto. De Marcos. El rival nos está asfixiando y no logran salir con la pelota controlada. ¡Ay, Pitó! Tiro libre. ¡Golpea el balón! Antes de ejecutar el pase hay una cosa clara. Hay que levantar la cabeza y mirar. Levantar la cabeza y mirar. De Marcos la juega. ¡Cuidado ahí! ¡Buena pared! ¡Golpea con la cabeza! ¡Un poco desviado! La verdad es que el disparo ha sido por muy poquito cerca del palo. Pero aún así gran jugada. Yo creo que tiene que estar muy satisfecho. La defensa tiene que estar atenta. Sacan de banda. Consiguen cortar el pase. ¿A quién va a decidir pasar la pelota? Otro buen movimiento, ¿eh? Pero otra vez que no sirve para nada. ¡Cuidado que ahí la puede montar! ¡Pretende buscar el centro desde allí! 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 Prueba el pase al hueco con toda la intención Despejado, aleja el peligro Desde ahí es el sitio para poner un centro Allí espera el pase de un compañero Vaya bronca del compañero, había un enorme espacio por el lateral Ese balón no consigue llegar a su destino Rakitic la juega Susa Eta No hay fuera de juego Lanza un tiro raso Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo Filipe Coutinho la juega Una lección de juego combinativo Dani La desliza a través de la defensa Buena posición para él Mira Están saliendo a gran velocidad Están saliendo a gran velocidad Dentro al área Han conseguido evitar el peligro Balón a corne El balón vuela La ropa Puede buscar el disparo Largo hacia la derecha Dani Beñad Balenciaga La pega fuerte en largo Colgado del aire El remato Gran ocasión Gran ocasión Que no han materializado Si hubiera marcado el partido se habría puesto muy interesante Es una lástima El pase No ha sido del todo bueno Pase en profundidad a Raúl García Llega el contragolpe Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego Pero que bien la pega Que gran disparo Si llega ahí de entre los tres palos Le habría causado graves problemas al portero Ha tenido suerte Balón cortado con facilidad De Marcos la juega Le pega duro Alejado de la portería Intenta superar la defensa por bajo Tienen una gran ocasión con este saque de esquina Han salvado la situación Ese centro no llega a ningún lado Dani De Marcos la juega De Marcos la juega De Marcos la juega Hoy las ocasiones vienen por las bandas La juega La juega hacia adelante Consigue alejar el peligro Luis Suárez La jugada acaba sin resultado Valenciaga Valenciaga Busca una fisura en la línea defensiva Señaló Tiro libre Oportunidad clara para marcar Pase de Marcos la juega Pase arriesgado Pase arriesgado No perdieron el balón No perdieron el balón La portería está cerca Recibe el pase Solo cinco minutos Y el árbitro pitará Balón cortado por la defensa Williams Raúl García Han perdido las opciones Libre directo Falta en la entrada Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado La centra Debe jugarla más hacia adelante Balón raso al hueco Qué bien conectó con la cabeza Rafinha Artur Cuida en la pelota Buena posición Desde ahí puede probar suerte Te envía el balón Al fondo de la red Por fin llega el punto de inflexión Que esperábamos La verdad Cualquier momento es bueno para marcar Eso está claro Pero con tan poco tiempo para reaccionar Me parece que este gol es definitivo ya El golpeo Ha sido magnífico Fíjate cómo coloca la parte superior del cuerpo Esa es la clave en fútbol Para detener este balón El portero tendría que haber hecho una parada De mucho mérito Han conseguido ponerse en cabeza Han conseguido ponerse en cabeza En los últimos minutos Tengo muchas ganas de ver cómo gestionan los últimos minutos del partido Porque el rival sin duda va a atacar con todo hasta el final Supera la defensa por alto Rechaza el centro Ahí está el final Ahí está el final Terminó el partido Bien todo se ha zancado en los últimos minutos Con este gol decisivo En el tiempo de descuento No han estado precisamente sobrados de cara a puerta Pero ese gol en la segunda parte Ha acabado siendo absolutamente decisivo Y termina así el espectáculo Gracias Julio No hay tiempo para más Caído ain't No hay tiempo para más Si